bendiciones hermanas y hermanos estamos aquí en cultura radio para traerte como cada viernes preguntas estúpidas el segmento funciona de la siguiente manera tú llamas al 5 3 1 96 50 te hacemos una pregunta estúpida y tú tienes el derecho a preguntarnos una yo tengo una pregunta aquí que sale del live se la voy a dedicar a jim y comas creo yo que una pregunta estúpida una pregunta estúpida pero no 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 es estúpida buenas 5 3 1 96 50 preguntas estúpidas somaili preguntas estúpidas una pregunta estúpida para ti si la vida te da un enano con el pene grande vela si me dio un enano con el pene grande y la vida de un enano con el pene grande te sentirías poca mujer porque yo me tengo ese tipo el poquito es él porque chiquito mi amor sí pero bien rendido bien rendido eso eso ayuda la vida te da limones tú haces limonada con ella buenas el lado equipo con quien tengo el orgasmo con el rodo rodo jamie comas tiene una pregunta para ti hola rodo hola mi amor rodo cuánto miden las altas horas de la noche de cuánto miden las altas horas de la noche está muy arriba yo mido cinco cinco no lo puedo wow son más alta que tú son muy altas tienes una pregunta para nosotras nosotras en dado caso de ustedes alcanzarse su parte íntima se harían sexo oral es una pregunta verídica no no dale somaili explica mi amor obviamente que claro y si la lengua es larga le llegamos atrás a lo buena preguntas estúpidas cinco cinco tres uno noventa y seis cincuenta escucha mi voz penetrando tu cuerpo con quien tengo el orgasmo con quien tengo el orgasmo bueno con el profesor profesor tengo una pregunta para ti de los fans de cultura en youtube dice lo siguiente porque cuando una persona tiene la razón hay que dársela si ya la tiene en tal caso habría que dársela cuando no la tenga no tienes una pregunta para somaili esta pregunta me tiene inquieto hace día porque los pobres no se declaran en bancarrota porque 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 no tienen cuarto a lo buenas preguntas preguntas y respuestas con quien tengo el orgasmo y el miguel tiene eric 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 james tiene una pregunta para ti hola james pinal cariño hola papi hola papi hola papi mi amor si hay un más allá hay un menos acá yo tengo una pregunta para tomar diga mi amor pero si a la coltina si la coltina son largas porque dice coltina y no coltona es verdad si son largas porque cortinas y muy buena pregunta a lo buena a lo bueno preguntas estúpidas con quien tengo el orgasmo el hombre de los paquetes el hombre de los paquetes una pregunta para ti desde gt dice que si tu novia te pega cuerno con un enano eso es medio cuerno claro esto es una baje eso es una baje estaba buena te defendí me preguntar dale quien se llevó la mitad del medio oriente y por qué no la han encontrado sadán josein osama binlade 5 3 1 96 50 preguntas estúpidas llámanos que youtube está youtube está aprendido buenas instagram buena el cual no tenía que llamar para esta sección el cual no siempre el cual no es del elenco yo quiero una pregunta del amor de mi vida y yo quiero hacerle una a ella ah ok dale a donis ah somaili ya es a donis a donis no se llama la corita ok yo soy somaili yo sé que soy yo ok 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 mi amor aquí va la pregunta aquí va la pregunta si un arquitecto muere pasa a otro plano esa está buena creo que pasa a un mejor plano ahora la pregunta mía sería para ti somaili a ver si las personas con el autoestima alto dicen que todo es posible entonces es posible que haya algo imposible entonces es posible que haga que haya algo que haya algo imposible no es posible en esta vida tengo una pregunta que pone un pan en youtube dije 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 ahí les va mi pregunta los reggaetoneros siempre dicen tú sabes qué diablo es lo que yo yo no sé nada mi loco yo no sé nada mi loco yo no sé nada dije tengo miedo a andar en la calle tengo otra pregunta tengo otra pregunta alo buenas tengo otra pregunta estúpida alo somaili tiene una pregunta estúpida para ti dale somaili vamos a escuchar dale somail hola mi amor ¿cómo estás? muy bien muy bien mi amor mira si un rey se tira un pedo ¿es un gas noble? eso es un pedo real el real pedo el real pedo dime la pregunta viene pregunta si las mujeres fueran hombres los hombres fueran mujeres ¿eh? ¿qué? fundimos fundimos yo me quedé como que ¿eh? ¿cómo fue? Jamie está calculando aquí todavía ¿todavía? si los hombres fueran ¿cómo? si los hombres fueran mujeres las mujeres fueran hombres yo estoy todavía procesando pero estamos así en ese tiempo ahora sí fuera trans fuera trans fuera trans yo le voy a decir pero esperé esperí no mencionar la palabra pero somos trans si tú tenemos hombre o mujer somos trans tengo otra tengo otra dale 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 mmm 531-9650 buenas noches buenas noches ¿con quién tengo el orgasmo primero? el de los paquete otra vez dime paquete da tu pregunta estoy haciendo competencia con el cuernudo el que llame más si me estoy dando cuenta yo voy a volar esa pregunta muchísimas gracias gracias por tu llamada gracias a lo buenas para que no te vayan a ser ignorante a lo buenas buenas noches tengo una pregunta da tu pregunta mi querido hijo si extraemos sal del agua salada ¿por qué no extraemos azúcar del agua dulce? la verdad hey 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 eso fue una buena pregunta coño tu tigre es tan profundo tu tigre es tan mira dice eh joan coge la coge la llamada dice aquí una pregunta estúpida buenas de youtube se la voy a leer alo saludo saludo tengo una pregunta para ti cuéntame dice aquí si no me gustan los vegetales ¿puedo desconectar a mi abuelo? ya señor perdón él me advirtió él dijo hay de humor negro dale a ver ¿en qué se parecen los niños pobres a los aguacates? ¿en qué están a cien? ¿en qué? no ¿en qué duermen arropado en periódico? señor perdóname tú lo sabes que mi corazón es muy puro señor yo no me reí yo no me reí yo no yo no lo hice yo tengo Somaly debió reírse porque ella viene de la escuela de Eduardo sí pero señor perdóname se tuvo muy fuerte perdóname tengo una pregunta haga una pregunta estúpida bíblica ahora para reivindicar tengo una pregunta buena Somaly tiene una pregunta para ti hola de nuevo hola buenas noches rodo Somaly te va a decir si robo wifi de una iglesia Dios me está dando una señal bárbara pues yo creo que es Jesucristo porque Dios no sabe de internet ay yo voy a decir algo Jesucristo está más moderno yo voy a decir algo yo voy a decir algo es más de la época dime la pregunta será verdad será verdad que la comida favorita de Michael Jackson era el niño envuelto ay no vámonos Joan ha sido un placer vinieron de humor negro los chicos hoy wow 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 dice aquí si te volvieras mujer por un día y tuvieras sexo con un hombre eso te volvería gay repíteme la pregunta si te volvieras mujer por un día y tuvieras sexo con un hombre te volverías gay no 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 en verdad porque eso nunca pasaría hay hombres que tienen sexo con hombres y no son gay no no te diré nada porque tenemos patas de gallo en los ojos y ojos de gallo en los pies no te entendí eso tú crees de campo hay ojos de gallo en los pies yo no primera vez ah es una gente de Panamá y de seguro escribiéndome a lo buena línea llena a las once dime que lo que el tocayo de Adoni dale Adoni competencia al cuernú y al hombre de los paquetes le puedo hacer dos preguntas dale rápido que nos vamos si un asesino tiene una cita cuando llega te lo puedo preguntar si mató y la segunda es si Pinocho tiene relaciones sexuales está dando tabla o dando estilla para que vea que el cuernú gracias oye Pinocho no sabía que era de madera dime cerré contigo ok una pregunta fácil y sencilla a ver por qué el panto se come con la raya para arriba no sé nadie se lo come con la raya para abajo si está para abajo hay que mirar el color de las rayas siempre con las rayas siempre se come por las rayas patrón siempre se come por las rayas siempre mira las rayas aló dime radio con curtú y cuántos paqueteros que hay era el mismo no va al radio va al radio dime son diferentes ok dale ok donde está el agua que está en los panes de agua no no me gustó no me gustó aló dime una pregunta dime si un vampiro muerde a un zombi el vampiro se convierte en zombi o el zombi es vampiro eso ya lo han hecho en vampiro no en vampiro si porque el dijo vampiro un vampiro un vampiro aló última ya dime si una pregunta a ver si tú veas el pasado y te asesinas estás cometiendo homicidio o suicidio buena pregunta está profunda muy profunda muchas gracias nada señores llegamos al final de cultura radio por 1.96 gracias por acompañarnos en el en vivo y donar los 20 dólares para que eric apretara el pezón de adoni la semana que viene el viernes venimos más intenso prepárense james o miley ponte el dinámico mil dólares un todo quale y t porque no no